Muy buenas a todos, sean muy bienvenidos a nuestro canal, espero que se encuentren muy bien. El pasado 15 de diciembre se realizó un concurso de dibujo a manos de Hadouken, organizado por Marcos, en el cual se eligieron 12 finalistas muy talentosos, los cuales se los mostraremos ahora y quédense hasta el final del video, porque habrá menciones especiales. Así que, sin perder tiempo, vamos con la intro. ¡Suscríbete al canal! De entre 15 a 20, o de 14 a 20, increíbles los dibujos, chicos, la verdad que los felicito. Muy buenos, y bueno, vamos a arrancar con el primer dibujo. Bueno, entre los dibujos de los finalistas podemos apreciar este tremendo Venom a mano de Agostina Cardoso, de tan solo 17 años. La verdad que quedamos helados con el tremendo talento a tan corta edad. La verdad que quedamos fascinados. Este Venom es impresionante. La técnica, la verdad que es muy bueno este Venom. Parece que estuviera como salpicado todo el Venom con el simbiote negro que tiene por todos lados. Genial, la verdad que una genia Agostina. Bueno, ahora venimos con otro de los finalistas. Este es un Iron Man realismo increíble. La verdad que me llamó muchísimo la atención. De Denis Quintana, de 19 años, gente. 19 años. Lo que primero me llamó la atención, aparte de los colores y del guante, es el chasquido. Se nota que él está haciendo, está por hacer el chasquido. Miren los dedos, la forma de la mano, todo excelente. Se nota mucho esa expresión. Y también me gustó como lograste hacer el tema del brillo en el guante. Eso me encantó, aparte de la mirada de Tony Stark, que está genial. La verdad que es un dibujazo. El pelo, los colores, todo. Muy buen dibujo, Denis. Y otra vez, quedo totalmente helada con respecto a la edad de los participantes, de los dibujantes. Este está hecho a mano de Flor Bianchi, de 15 años. 15 años y se puede ver un enorme talento. La verdad, quedo fascinada y admirada ante sus técnicas. Este dibujo está muy lindo. Y bueno, chicos, sépanme disculpar, no conozco nada de LOL. Sé que el personaje es muy popular por la serie ahora de Netflix, Arkane. Y bueno, está muy bueno. La verdad, me gustaría hablar más acerca del personaje, pero no sé, chicos. Pero está genial el dibujo. Bueno, ahora seguimos con este dibujazo de Gabriel Soe, favorete de 25 años. Que dibujó a Ken, del manga Zunken Rock, que recordemos que va a ser publicado por Ibrea en enero. Pedazo de dibujo, escena del manga, excelente. La verdad que, Gabriel, lograste una técnica increíble con el tema de los músculos. Se nota ahí el delineado, línea por línea, en cada parte del músculo, del abdomen. Increíble la sangre, muy buena técnica, el pelo. Me encantó la mirada de Ken, está genial. Todo, la verdad que es un dibujazo. Me encantó, a mí que me gusta mucho, soy fanático realmente de Boichi y todo su arte. Es genial. La verdad que muy buen dibujo. Y espero que sigas dibujando así y algún día poder ver un manga tuyo propio. La verdad que te felicito. Y siguiendo con los finalistas, acá tenemos este increíble Gandalf. La verdad que de fascinada con el nivel de realismo, la técnica. Si pueden apreciar el detalle que tiene la barba, el pelo, la mirada de Gandalf. Impresionante. Esta obra de arte le pertenece a Jasmine Cardoso de 26 años. La verdad que damos encantados. Esta técnica de realismo es impresionante. Bueno gente, continuamos con los dibujos. Esta vez tenemos este tremendo Kratos de la mano de Julieta Cuco de 23 años. 23 años gente. Y miren cómo dibuja. Increíble la técnica que usaste en la barba. Los tonos en grises que tuviste que usar para que se note bien las sombras de las arrugas y todo eso. Los ojos, la mirada. Muy buen dibujo, muy buen dibujo Julieta. Seguía así porque tenés mucho futuro como dibujante. Así que metedle para adelante. Tenés muy bueno. Uf, gente. Este Gatsu está sorprendente. A mano de Gonzalo Sánchez de 24 años. Otra vez tan corta de edad y tan gran talento de los dibujantes que han participado. Me quedo sorprendida. Como ya dije. Me quedo bailada. Muy buen Gatsu. La verdad, excelente el dibujo. Muy buena la técnica de sombreado. No, muy buena la técnica del movimiento de la espada. Se puede ver muy bien los detalles. Muchas personas por ahí creerán que es fácil copiar un dibujo de un autor y volverlo a hacer una otra hoja. Pero créanme que no lo es. Porque uno tiene que adaptarse a la técnica del dibujante. Y todos sabemos que Miura está a otro nivel. La verdad, Gonzalo, muy buen. Muy buen Gatsu. La verdad, excelente. Bueno, continuamos con los dibujos finalistas. Esta vez tenemos este pedazo de dibujo de Iván Rodrigo Rivera de 24 años. Que a mí me gustaría saber personalmente si son personajes de un propio cómic que tiene o de algún manga. O lo hizo justamente para el concurso. Porque la verdad, el nivel de detalle que tiene cada bichito que dibujó, cada monstruo que dibujó, es excelente. El estandarte de atrás, el voz al final, por decirlo así, el voz final que está al fondo con una espada en la mano, es genial. Ustedes si hacen zoom sobre el dibujo, la verdad que van a ver un montón de detalles. En la primera línea se suelen ver a los tres primeros, cuatro primeros monstruos. Pero en la segunda línea, en la tercera línea, y se ve hasta el fondo que hay un laburo bien, bien delicado, detallado de cada uno de los seres. La verdad que es genial. Muy buen dibujo, Iván. La verdad que me gustaría saber si es de tu, si tenés algún cómic o algún manga donde sean, digamos, donde sacarte todas estas ideas. Porque están geniales, la verdad. Muy lindo. Me llama muchísimo la atención el nivel de detalle que tenés ahí al fondo. Genial. Muy buen laburo, Iván, eh. Muy bueno. Y continuando con los dibujos, tenemos este increíble dibujo estilo yo-yo. Y déjenme admitirle que es uno de mis favoritos, por no decir el favorito. Pero me encantó. Tiene un estilo impresionante de pintado, los detalles del pelo, el sombreado, el brillo, la mirada. No, me encantó. La verdad que este es uno de mis favoritos, como dije. Este está hecho a manos de Mariela Hernández, de 20 años. Impresionante. Bueno, gente, continuando con los dibujos, tenemos este tremendo gatsu de Marcelo Rodríguez, de 39 años. Increíble el dibujo, el negro es lo que abunda en la armadura de gatsu y se puede distinguir la armadura. Mucha línea, mucho laburo se nota. La verdad que lo que logró, digamos, con el tema de la espada es muy bueno. Se nota que hay un laburo ahí finito, línea por línea. No solo en la espada, sino en todo el dibujo. Excelente dibujo, Marcelo. La verdad que está muy bueno. Y bueno, espero ver más cosas tuyas. Bueno, gente. Continuamos con los dibujos finalistas y tenemos este también de Arkane, que yo no, la verdad que desconozco LOL completamente. No tengo ni idea del personaje, pero bueno, gracias a la serie de Netflix, sé que es de LOL. Bueno, este dibujo hecho por Sofía Nair Martínez, de 20 años. Genial el dibujo, la pose, la sensación del fuego que está de fondo, como que está volando, las piernas. Todo muy bueno, la verdad que excelente dibujo, Sofía. Mucho talento, mucho talento. Y bueno, la verdad que se nota en el dibujo, muy bueno. Bueno, gente. Ahora tenemos este Goku en la fusión con Vegeta. No recuerdo bien el nombre porque son un kilo molo la cantidad de fusiones que tenía Dragon Ball. La verdad que este me encantó mucho. Muy bueno el sombreado de los brazos, los guantes, el puño, todo. Muy bueno. Este dibujo es de Santiago Mires, de 15 años nada más, gente. 15 años y miren cómo dibuja. La verdad y cómo lo ha pintado también es otro tema, otro nivel. Muy bueno, gente. Muy bueno. Santiago, muy bueno. La verdad que está genial. Y bueno, la verdad que es una envidia sana, digamos. Con 15 años dibujando esto, la verdad que muy, muy bueno. Bueno, esos fueron los 12 finalistas elegidos por Hadouken como los mejores dibujos enviados por ustedes. Y bueno, ya saben que para votar a los ganadores deben entrar a la página de Facebook de Hadouken y dejar ahí su votación a su dibujo predilecto. Y ahora queremos mostrarles las menciones especiales que son los que a nosotros nos pareció que estaban muy buenos y los queríamos mostrar. Acá tenemos este de Draken de Tokyo Rebender que me encantó. Bueno, a mí me gusta mucho este manga. Y este personaje particularmente me encanta. Y la técnica que tiene el dibujante, perdonen chicos, las menciones especiales, no sé los nombres. Entonces, déjenmelos abajo en los comentarios. Pero este está muy bueno, me encantó. Cómo es el pasado a tinta que tiene, el blanco y negro, muy bueno. La verdad que me encantó. Bueno, seguimos con otra mención. Este de Goku contra Piccolo, la verdad que muy, muy bueno. De Brian Guilherme de 20 años. Lo tengo acá, lo voy leyendo. Excelente la pose de Goku, el coloreado digital. La verdad que lo digital está a pleno. Yo por ahí soy también más de lo clásico, el papel y labios. Pero tengo que admitir que lo digital también se ve genial. La técnica que lograste al estilo anime se renota. Y queda genial en el final del dibujo. La verdad que muy, muy bueno. La verdad que me gustaría ver más cosas tuyas, Brian. Bueno, ahora venimos con otra mención especial que es este Joker. Que me gustó mucho los colores bien llamativos. El verde, el azul, el rojo, la camisa. Me gustó mucho el naranja que le hiciste en el saco. Que va, se va disminuyendo sombreado para abajo. Muy lindo la una, la verdad que te felicito. Leventaramente no tengo tu nombre, me gustaría tenerlo. Bueno, pero después en el video quizá me lo puedas poner. Muy lindo dibujo, la mirada de Joker me gusta. Está bueno, me gustó mucho. Bueno, la siguiente mención es, creo que acá se logra ver el nombre Alejo Aguirre, creo que es. Muy bueno, el Batman que ríe, me encanta. Muy bueno, muy bien el pleno de negro que hiciste en el pecho con el traje que tiene. Excelente. La sonrisa, las manos, todo muy, muy bien. La verdad que se nota que te gusta mucho el cómic y te gusta mucho también lo que es DC. La verdad que es muy bueno y la historia, bueno, también detrás del personaje es genial. La verdad que es muy bueno, muy bueno, me gustó, la verdad. Y siguiendo con las menciones, esta es de mano de Aranda Ulises de 21 años. La verdad que cuando vi este dibujo dije, wow, no, muy bueno. El sombreado, el brillo, los detalles, se notan muy bien. Creo que es Lady Loki, perdón si me confundo. La verdad, me encantó. Excelente este dibujo. La verdad, felicitaciones. Ulises, muy bueno. Bueno gente, seguimos con esta obra maestra, por decirlo así, de Nico, apodado en el Twitch como Morcilla 16. La verdad que me encanta, me encanta verlo a Marcos ahí atado, maniatado por estas dos mujeres que tienen esa máscara, no sé de qué será, de dinosaurio, de rana, no sé. Me encantó, y arriba él mostrando una carta, la verdad que Nico te pasaste, genio total, la verdad. Me divertí muchísimo y cada vez que lo veo me provoca gracia y me cago de risa. La verdad que muy, muy bueno, la verdad que te felicito Nico. Tremendo dibujo, tremendo. Y siguiendo con las menciones especiales, tenemos este de la casa fantasma Mikami, la verdad que nostalgia, cuántos recuerdos me dio. Pero acá lo importante y lo que se destaca es excelente la técnica del pintado digital. La verdad, me encantó, es algo que para mí, no sé, es imposible de manejar. Y verlo en el nivel que lo hizo este participante, espectacular. Me encantó, me encantó. Bueno, eso fueron algunas de las menciones y quiero pedir una disculpa porque hubo varias menciones en las que no pudimos dar nombres de los dibujantes porque, perdonen, realmente no estaban firmados o no lo sabemos los nombres, no los pasaron a los nombres. Así que, por favor, si ven este video, pongan su nombre en los comentarios y haremos un próximo video nombrándolos y agradeciéndolos porque la verdad, chicos, el arte que ustedes tienen y el arte que manejan, impresionante. Hubieron muchos dibujos, fueron más de 150 y, bueno, no los podemos poner todos, pero no los descartamos en hacer otro video con sus dibujos porque su arte es impresionante. Bueno, quiero darles las gracias infinitas a todos los participantes, la verdad, quedamos asombrados con el nivel de arte, el talento, las edades, guau, cuánto futuro, no, la verdad, quedamos impresionados. Quiero darles las gracias por haber participado, gracias a Hadouken por prestarnos los dibujos para poder mostrárselos a todos y compartirlos con todos. La verdad, quedamos muy contentos por el nivel de arte que hay, por gente que también le gusta lo mismo que nosotros. Y, bueno, queremos decirles que si este video les gusta y si están de acuerdo, podemos hacer un siguiente video mostrándolos los que no quedaron seleccionados para compartirlo. Obviamente, si tanto Hadouken como los participantes están de acuerdo, haremos un video mostrando los demás. ¿Qué les parece? Bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier sugerencia, comentario o duda me lo dejan en los comentarios de este video, como siempre digo. Son bienvenidos a República Manga, donde subimos contenido manga todas las semanas, todos los martes tenemos video review y por ahí siempre mostramos alguna novedad los días viernes, sábados o lunes. Tenemos también visitas a diferentes locales donde venden manga, todo relacionado al manga. Espero que puedan darse una vuelta por el canal y mirar todo el contenido que tenemos, que es muy interesante. Recuerden que este es nuestro Instagram para que nos sigan y también en la descripción del video voy a dejar el link para el concurso del Facebook de Hadouken para que ustedes puedan ver los dibujos seleccionados que hablemos a continuación y puedan elegir sus favoritos. Bueno, les ha hablado Marcelo y también Natalia y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.